¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yusia. Y bueno, yo los quiero invitar a conocer un pueblito súper bonito llamado La Perla Chihuahua, que este video en especial es dedicado para todas las personas que viven aquí actualmente y las que en algún momento de su vida han pasado por este pueblito. Exacto, y es un pueblo donde yo viví cuatro años, está súper bonito, a mí me encanta. Bueno, es que hay lugares que te marcan, que te enseñan un montón de cosas de la vida, donde conoces a personas con una mentalidad totalmente diferente, con sus costumbres muy arraigadas. Y algo muy padre que estoy viviendo en esta visita es que este pueblito está cumpliendo 60 años, estamos en su 60 aniversario, por lo cual, pues la gente de aquí organizó una súper fiesta, organizaron cosas súper bonitas, los voy a invitar a conocer un poquito de este pueblito. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Música Ha querido poner su fuerza para trabajar esta mina, a todos ellos para que les hagan extensivo, que llegue hasta Monclova y más allá, agradecidos con ellos por haber confiado y por seguir confiando para trabajar esta mina y por otro lado a la familia Beckman, desde el doctor, en gloria de Dios a usted, al señor Alonso, a sus hijos, a toda la familia, agradecerles también por permitir que en su tierra se pueda trabajar también esta mina a ellos de una manera muy especial y durante la presencia de Jesús sacramentado, los encomendamos a Dios para que el señor les bendiga abundantemente y sigan permitiendo que esta mina se siga trabajando y nosotros poder seguir disfrutando de estas comunidades. A toda la comunidad de La Perla, tuve la gracia de estar en esa parroquia de febrero del 84 a julio de 1987, me gustaría mucho estar con ustedes en este aniversario 60 de la comunidad y de esta mina que tanto, que nos ha dado de comer y nos ha dado tantas cosas que nos vienen de parte de Dios, consejo muy bello recuerdo de tantas personas, saludos y abrazos a ti Padre Alonso y a toda la comunidad, todas las bendiciones de Dios. Muchas felicidades a todos hijos, repito, todos somos parte de este festejo y no me puedo ir sin exhortarles a invitarnos, ojalá y que nos involucremos en todos los festejos, hagamos de esta fiesta una fiesta digna, aquí queremos a toda la gente que quiera ser parte con alegría de estos festejos. A los trabajadores, háganles a todos, todos los que no pudieron estar, háganles en extensivo mi gratitud y muchas, muchas felicidades a todos. El Señor esté con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De labores de esta unidad minera, como La Perla, Minas de Fierro, ahora Minera del Norte, Unidad La Perla. Una fuente de trabajo que ha beneficiado a muchas familias durante estos 60 años, en diferentes tiempos. También celebramos el crecimiento y establecimiento formal de un pueblo que a muchos de los que estamos aquí presentes nos vio nacer. Ha sido un lugar importante para muchísimas familias de esta comunidad. Es por eso que yo les invito a que celebremos juntos y muy contentos esta fiesta de 60 aniversario de nuestro pueblo y de nuestra fuente de trabajo. Es un honor para mí, para mí, inaugurar tan importante celebración. Quiero agradecer de manera muy especial a todo el equipo de trabajo, su colaboración y disposición, que desde el principio mostraron para que este festejo se hiciera realidad. Les invito a todos a que celebremos juntos este gran acontecimiento. Siendo las 10.50 horas del día 5 de diciembre, doy por inaugurado el festejo del 60 aniversario de la carrera. ¡Gracias! 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 Las agradezco a todas las personas de Hercules Coahuila que las estimo mucho y las aprecio. Soy de la Perla Chihuahua. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Shente, saludos a todos los departamentos, mi linda Perla, Hercules, Ayucia que es una gran amiga y ajá, este sí, si no por pobre gente, bye Muy buenas tardes, nos encontramos aquí con la señorita Yusea Obregón si alguien desea, inscríbanse con ella, para que me visiten más seguido aquí en mi desponchadora, que es la desponchadora La Perla muchas gracias a Yusea por la visita que nos hizo a este pueblo, estamos muy agradecidos por los 60 años que cumple La Perla sigue viniendo más seguido a visitarnos, para que anime el pueblo y anime la familia de La Perla gracias a mi Yusea, un abrazo para todos yo soy el vaquero más guapo de La Perla mi nombre es Yusea Obregón, gracias por haber sido parte también de los 60 años de La Perla Chihuahua adiós